La Mena Pausa La Mena Pausa Sabes que te llegará Y cuando llegue, cuando la notes Sé que no te agradará Unos calores, calores fríos Cuando lleguen notarás Vaya putada, vaya justicia Ya no puedo procrear Antes eras muy activa Siempre dispuesta a follar Y ahora que no se humedece La tienes que lubricar Ey, ey, ey Uy, uy, uy Qué cosas pasan, guaman Qué cosas pasan, guaman Ey, ey, ey Vacilón Pero mira, mira Que te cuento yo La pintopausia, la pintopausia También a mí me llegará Sé que tan dura, tan vacilona Nunca más se me pondrá He encontrado en la farmacia Una buena solución Algo llamado Viagra Que endurece mogollón Sé que antes era el rey Ey Rey de la fornicación Ey Pero pasados los años Ey Catillazos montón Ey La menopausia La pintopausia Ey Vaya mierda de cuestión Ey Lo que me importa Ey Lo que me asquea Ey De la ansia De la intolerancia No tienes perdón de Dios O te cultivas O te preparas Eso sí es involución Unos viven de matar Ey Otros viven de soñar Ey Pero no encuentro manera Ey De vivir en libertad Ey Los reemplazados Los refugiados Por causa de la religión Que venga el padre Que venga el hijo Que traiga ya la solución Unos rezan a Jesús Ey Otros rezan a la Ey Pero esta puta racha Ni termina Ni se va Puta racha Puta racha Yeah Ui Ui Puta racha Puta racha Puta racha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!